En abril, hay para todos los gustos, como en la mesa de cada sábado, en la divina comida, o como las historias que condimentan cada noche de viernes, en PH, con todo el intenso sabor del drama, el asesino, en este caso fue tu hijo, como en la traición, pero con el toque de actualidad de Televisión Noticias, sin olvidar el sabor a gloria que muchos sueñan alcanzar, Copa con Mebol Libertadores, o la sed de victoria que provoca Copa América. Porque en gustos no hay nada escrito, cualquiera te puede sorprender, como en Cap Talent Chile, Sí, tienes una oportunidad. Abril se vive a mil en Televisión.